Para nosotros es un enorme placer recibir en nuestra ciudad al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires a uno de los candidatos a presidente que tiene junto por el cambio entendiendo que tenemos que trabajar en este proceso de construir una Argentina más justa, más equitativa que resuelva los problemas de una vez y para siempre que lo haga desde el diálogo, desde el consenso entendiendo que no hay salvadores, que acá no hay recetas mágicas sino que hay que laburar, ponérselo verol, consensuar ideas construir políticas públicas y no prometerle soluciones mágicas a la gente no vamos a ahondar en lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos 20 años, pero ya lo sabemos todos, lo estamos padeciendo hoy y solo con padecerlo es la muestra que necesitamos para saber que hace falta cambiar y yo celebro en eso el trabajo que está haciendo Horacio recorriendo cada rincón de la República Argentina llevándose una mirada federal porque no viene a decirnos lo que va a hacer sino que se lleva lo que hay que hacer en cada rincón del país y eso es mucho más productivo y más sano para nosotros porque nos da la certeza de que juntos por el cambio va a llegar una propuesta federal con una mirada federal realmente para la Argentina así que yo no tengo mucho más que decir para nosotros es un orgullo que puedan visitar nuestra ciudad conocer lo que hacemos saber cómo vivimos y saber que en el interior productivo de la Argentina se gobierna, se gobierna bien las cosas se hacen, se encuentran soluciones se hace ordenado entonces se puede si se puede hacer en cada rinconcito del país y lo podés hacer vos en la ciudad de Buenos Aires es porque lo podemos hacer y replicar en toda la República Argentina gracias Horacio, bienvenido y gracias por estar aquí gracias Marcos lo vamos a hacer en toda la Argentina no tengamos ninguna duda yo entiendo la situación de angustia que hoy viven todos los argentinos que mañana van a ir al supermercado y no saben cuántas guitas llevan en el bolsillo esa es la realidad de la Argentina de hoy el comerciante que vendió algo hoy a la mañana lo tiene que reponer el lunes no sabe que los precios lo reponen lo más probable es que pierda plata esa es la realidad no podemos prever todo el mundo de la industria metalmecánica que es tan fuerte acá todo el mundo del agro la industria química que es fuerte en esta zona también no puede proyectar que va a ser no el año que viene el mes que viene y por otro lado vemos un narco que avanza una inseguridad cada día peor rejas, miedo los chicos salen a la noche que me llamen, que me avisen llegaste, volviste así estamos viviendo en la Argentina de hoy pero la otra cara de la moneda es la Argentina productiva que decía Marcos yo fui a la mañana al mediodía de esa y la verdad que te vas con unas ganas y con una fuerza de ahí pero también te vas con la la expectativa de que se puede producir mucho más podemos estar exportando más generando más trabajo argentino más trabajo cordobés para eso tenemos que estar unidos dejar de lado las peleas agresiones violencia de la política y tirar todo para el mismo carro dejémonos de pelearnos tengamos un plan sigámoslo vamos a bajar la inflación que quede claro que quede registrado vamos a bajar la inflación no puede ser que nos gane hace 80 años que estamos peleando contra la inflación le vamos a ganar tenemos un plan para eso un plan en detalle que como decía Marcos trabajamos nos arremangamos aquí hay que laburar laburar yo también pongo a disposición toda la experiencia que hemos tenido en la ciudad de Buenos Aires gobernándola que para mí es un orgullo lo que estamos haciendo que por supuesto tenemos mucho para mejorar pero es un orgullo el laburo y ya está a disposición de toda la Argentina pero no perdamos la esperanza entre la frustración el abatimiento que hoy sufrimos yo voto siempre por la esperanza y la expectativa de un país mejor y esta zona del país la Argentina productiva es la muestra de cómo podemos salir adelante hace 23 años que trabajo con él 23 años de respeto de afecto de trabajamos juntos en la ciudad de Buenos Aires cuando digo que estoy orgulloso de lo que hicimos es con él él empezó el trabajo en la ciudad y yo continué lo que le había iniciado y la verdad que es un orgullo estamos trabajando juntos para eso no quita que no podamos tener diferencias en algún tema es cierto la semana pasada surgió una diferencia fue pública está todo bien eso de ninguna manera pone en duda ni nuestra relación y mucho menos que estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando juntos con Mauricio Macri y con todos juntos por el cambio estamos más juntos que nunca y como corresponde los candidatos a presidente nos elegirá la gente es una decisión de la gente la paso perfectamente normal la segunda pregunta no sé bien cómo es el tema de los votos en el Congreso yo no estoy en el día a día del Congreso no sabía que faltaba un voto dos votos lo que voy a hacer perdón lo que voy a hacer si vos dijiste que ahora que tiene un acuerdo con Marcos venimos trabajando hace mucho tiempo así que hoy mismo voy a quedar con él para que me cuente un poco cómo es este tema de los votos yo no estoy en el día a día del Congreso no sabía que faltaba un voto dos votos pero estoy para que lo hablemos vamos a bajar la inflación no solo no es fácil es dificilísimo y no se resuelve con nada que yo te pueda responder en 30 segundos acá el cómo requiere que te voto toda la noche hablando de la cantidad de cosas que hay que hacer en la Argentina para que la Argentina vuelva a crecer si la Argentina no crece no hay plan antiinflacionario que valga ahora no le saco a ver no quiero decir palabras que no corresponden voy a responderte el culo a la jeringa a la jeringa a la jeringa lo primero vamos a dejar de gastar más que lo que tenemos eso es lo más crónico hace los últimos 60 años somos 6 años los más que tuvimos superávit sistemáticamente nos emperramos en querer gastar más que lo que tenemos y eso hoy se financia ¿cómo? con la maquinita de la felicidad la maquinita del Banco Central eso genera inflación siempre más tarde más temprano acá en la China donde quieras tenemos que cortar con el déficit crónico vas a preguntar ¿cómo se hace? obviamente y sí hay que trabajar el presupuesto es un libraco así hoy obviamente la computadora está hay que entrar con gente que sabe una lupa así de grande mirar peso por peso que gasta el Estado tenemos que reducir los ministerios a la mitad por ejemplo reducir los ministerios reducir la secretaría la subsecretaría reducir la estructura del Estado y después en cada contrato en cada subsidio en cada transferencia en cada peso de coparticipación hay que laburarlo ver qué se puede gastar menos qué se puede dejar de hacer qué se puede hacer de manera más eficiente qué pueden hacer otros que no lo van a registrar y no tendrán que bancarlo hay que laburar no hay una solución que yo diga no mira cortamos esto y ya no hay más déficit no existe no existe lo otro tenemos que exportar más no puede ser que estemos ahogados cada dos por tres por el tema del dólar entonces aparece con el dólar del parche nos falta el dólar parche el dólar lique el otro el contado el blue dólar soja dólar catar en un momento apareció el dólar colplay cualquier disparate es eso el dólar parche tras parche tras parche y así estamos el dólar se treba a 4.20 4.30 dispara inflación eso también eso se soluciona de una sola manera con más dólares como se hace exportando más tenemos una oportunidad en el mundo hoy que necesitan los productos argentinos por la guerra porque la situación en el mundo hace que los alimentos argentinos estén muy demandados que el gas y petróleo de vaca muerta se necesiten en Europa que el litio se necesite en el mundo entero para la reconversión tecnológica y otra medida más y acá termino garantizar por ley la independencia del Banco Central de verdad hoy el Banco Central está habilitado a darle la maquinita para financiar al gobierno el déficit se acabó independencia del Banco Central así empiezo ahora para hablar en serio deberíamos quedarnos toda la noche acá no es fácil es muy difícil bajar la inflación problemas complejos requieren soluciones complejas la primera pregunta que hay que hacerse es con cuántos dólares podemos precisamente darle a todos los argentinos cambiar los pesos que tenemos los argentinos por los dólares que hay en el Banco Central bueno hoy hay 1500 millones de dólares en el Banco Central esas son las reservas que tenemos si mañana alguien decide dolarizar tenemos que mirar cuántos pesos hay circulando en la economía bueno hay 5.5 billones de pesos significa que por cada dólar que hay en el Banco Central hay 4000 pesos en los bolsillos de los argentinos entonces la pregunta que hay que hacerle a quien quiere dolarizar es usted quiere dolarizar y hacer una devaluación que lleve el dólar de 440 a 4000 cuánta gente queda debajo de la línea de pobreza muchos chicos jóvenes amigos de mis hijos que me dicen a mí me gustaría ganar en dólares y yo le digo bueno un salario de 100.000 120.000 pesos estamos hablando de 50 dólares hoy en la Argentina eso soluciona los problemas de la inflación de la falta de movilidad social de la falta de disciplina fiscal de la falta de federalismo fiscal no Horacio nos plantea a todos un programa integral por lo tanto no busquemos atajos por ahí parece una solución fácil pero repreguntemos cómo se implementa todos nosotros somos gente práctica gente que toma decisiones todos los días entonces a esas a esas soluciones mágicas hay que preguntarle cómo se implementa el camino es el camino de la disciplina fiscal de tener un banco central independiente de tener políticas de ingresos que sean convergentes esa es la manera de que el salario vuelva a valer es la manera si as as Gracias.